Con el apoyo de 15 elementos del grupo Tlaloc, dos equipos de presión-succión, dos camiones cisterna y tres camionetas tipo PICUP, la CAEM atendió los encharcamientos en la colonia Ampliación Vicente Villada-Nezahualcoyotl, Estado de México. En un comunicado, el organismo estatal detalló que luego de la lluvia que se precipitó la noche del pasado domingo, personal de la CAEM intervino para agilizar el desagüe del líquido en el tramo que va de la avenida Chimalhuacan a Pantitlán. Una vez que concluyeron las acciones en las calles y los drenajes municipales, una brigada de agua limpia de la CAEM apoyó en el lavado y desinfección de patios.